Ya estoy grabando, ¿vale? El día 11, es el sábado, fue el día de la mujer y la niña y la niña de la ciencia. ¿Por qué? Porque solo el 10% de las niñas que estudien, pero el 10% de las niñas no lo estudien. Entonces, por ejemplo, las niñas te dedican a algo que tenga que ver con la ciencia y la tecnología, las matemáticas, la ciencia. ¿Por qué? Porque en el de chica las niñas tienen que ser princesas. Gracias, señor Disney. Gracias por esto. Las niñas tienen que ser princesas, enfermeras, modelos, actrices. Estudiar, pues ya por lo menos estudian, ¿no? Pero que estudien maestra, que estudien enfermera, pero matemáticas no. Porque las niñas no han nacido para estudiar matemáticas. Las niñas han nacido... Mira, hay gente que ya la dejan fuera de la cocina y que trabajan, hombre. Pero ya matemática y física ya es mucho, ya. No. Vale, está bien que trabajen y eso, pero no vamos a dejarla que desarrollen todo su potencial, vaya a ser que aprendan algo. O sea que lo de, bueno, ya las mujeres tenemos derechos, estamos igual, eso es mentira. Mentira cochina. Gracias, entre otros, al señor Disney, que dice que las niñas tienen que ser princesas. Y gracias a cadenas como Telecinco, que dicen que tienen que ser chonis. Las niñas tienen que ser chonis, estar guapas, ¿eh? Ir a la tele a insultar a otra y eso es lo que se prende, ¿vale? Ninguna niña va a Telecinco que tenga una carrera de física, ninguna. Ni de matemáticas, ninguna. Ni de informática, ninguna. ¿Habéis visto alguna? Yo no. Yo pongo la tele y yo no veo en salsa, muchas cosas. Sálvame, no veo ninguna ingeniera informática, no veo ninguna física, no veo ninguna matemática, ninguna. Porque, claro, como ellos comentan, la educación de la gente lo que lleva a mí es a gente educada, ¿vale? Gente que tenga formaciones, sobre todo a niñas, que lo fundamental, que les siento a la terapia da igual, Lo fundamental no es que estén educadas, es que canten, bailen, modelen, ¿eh? Que sean guapas, ¿eh? Que den risa, eso es lo que se fomenta en la televisión, ¿vale? Entonces, tú puedes decidir y, a ver, tú tienes regreso, ¿no? Tenemos libertad. Esto se llama Libre Albedrío. Pero igual que tiene Libre Albedrío, yo también tengo el Libre Albedrío. Lo que sale cátedra, parece que está en una película, hace dos semanas, que se llama Figuras Augustas, donde salen mujeres haciendo matemáticas, ¿vale? E informática. Lo que pasa es que de eso no se espera la gente. ¿Por qué? Porque interesa más que vean esto. Donde las mujeres son tratadas como ganadas. Bueno, esa es tu opinión. Tu opinión. Aquí, las mujeres hacen matemáticas. Hacen matemáticas. En una película. Libre Albedrío. Tú eres Libre Albedrío. Tú eres Libre Albedrío. Bueno, aquí me estoy yo tan película. Un tío que se pega con las paredes, que da salto, que guay, que se pega con los malos. No. Es salud. Como quieras decirlo, en cualquiera de las partes, da igual, lo dicen de múltiples maneras. Pero siempre hace hincapié en el concepto de responsabilidad. El concepto de que si tú haces lo que debes, al final mueres él. Como lo es un tío, como eres él. Al final, bueno, no ves que mueres él, porque tú directamente eres responsable. ¿Verdad? Bueno, no pasa nada. Si tú no estudias, no haces... No, o sea, el poder que tienes, que el poder lo tienes aquí. No todo el mundo lo tienes aquí. El poder lo tienes aquí. No lo tienes... ¿Qué dices? Que no todo el mundo le gusta lavarse los dientes. ¿Eh? Vale. No a todo el mundo le gusta lavarse los dientes. Pero estás de acuerdo conmigo en que es útil lavarse los dientes, ¿no? Que es propio, con simple sanidad. Por estar sano. No, da igual. Pero a ti te gusta lavarse los dientes, ¿no? Vale. Pues a mí no, ni qué. O sea, no tiene nada que ver. Tú consideras como yo que es útil y que es bueno para ti, ¿no? Ya está. Ya está. Igual que hay que aprender lavarse los dientes y otras cosas que no te pueden gustar. No te pueden gustar, pero es útil saber. ¿Vale? No es lo mismo tomar una decisión o votar sin saber nada que sabiendo. Tú no puedes decidir sobre si hay que usar células madres si no sabes nada sobre células madres. No puedes decidir nada sobre el aborto si no sabes nada sobre el aborto. Creo yo, vamos, lo menos tú puedes decidir saber lo que prefiero saber. Yo. ¿Vale? Entonces, hay tropecientos millones de cosas que estudiar en el mundo y que son útiles y otras cosas que no lo son tanto. De hecho, lo mismo, tú puedes usar estudiar o no estudiar. Puedes estudiar. Puedes aprender a usar un cuchillo. Puedes usar para matar jamón o para matar gente. Puedes estudiar lo mismo. Puedes estudiar lo mismo. Ya depende de lo que tú dices. Ahí está, es ética. Y esto es aprender que no tiene que ver ni con esto ni con esto. Y la ética, pues, ¿dónde va al cerebro? O hay asignaturas como filosofía y ética. Que bueno, que ya están dejando de darme. Porque, claro, como la gente no le gusta ni no sirve de nada, lo que sirve es ver a ti como el hombre viceversa es el suicidio. Y luego las programaciones de televisión podrían ser estas. Por la mañana, X. Podrían ser, por la tarde, por la media mañana, matemáticas. Luego, ¿dónde dice? Luego, no sé, primero o sí. Luego, ¿dónde ha cambiado la rueda? ¿Cómo? ¿Cómo? Enseñar a mí una rueda. Ya que la gente juega el auxilio y la tele. Podrían, podrían. ¿Por qué no lo hacen? ¿Alguien tiene una respuesta? Es más, este niño ve como... Es más, este niño ve como... Es más, este niño ve como estar peleando chavidos, cariño. Porque no hay dinero. ¿Cómo? Porque no da dinero. Claro. Porque no da dinero. No, porque tú estás educado para pensar que eso no vale. Ya hasta que la tele tiene que hacer otra cosa y te lo creen. Pues te lo creen y ya se están disponen a echar los grans de la mano. Te lo creen y ya se están disponen a echar los grans de la mano. ¿Te lo creen? De todo, fíjate. Hay de todo, de todo menos un canal donde no hay clase de matemática. Hay de todo. Todos los canales. Hay canales de... Hay cálculos y tu casa a... A descubrir, tu no sé qué a cocinar. Tu... Pescar espectacular todo, de todo. Menos matemática. ¿Dónde? En tu canal? La otra. No, la otra. La otra, ¿coces? Lo que hay acá... Lo que hay. ¿En vos? Con lairiza... No, no, no. Matemática. No, no es un programa así, venga, no es un canal temático, igual que es un canal de pesca o menos, es un canal temático, es igual, el canal es de matemáticas, el canal de matemáticas. El canal de matemáticas. Un canal completo en matemáticas. A ti te aburre, no aburre, no hablas en general porque es falso. El verbo ausprir es reflexivo, ¿vale? Reflexivo. Me aburro, me aburro, perdón, me aburro, me aburro yo mismo. Bueno, un amigo mío, un amigo mío tenía otra explicación, que hay que esforzar la mente. Entonces, claro, aquí dice que no lo vamos a hacer. Luego, a la gente le gustan las cosas bonitas, ¿eh? Bueno, si a la gente le gustan las cosas bonitas. Vamos a las cosas bonitas. ¿Qué cosas bonitas metidas? A ver, si tú quieres hacer las cosas bonitas en un formulario, hay cosas que no hemos metido. Por ejemplo, yo metería yo a ver. Hemos metido el BNI, el nombre, los apellidos, ya tenía que estar aptos, pero aptos de cambiar de sitio a los cuadros. Bueno, pues los datos personales, hacerle un rectángulo o un corin para que parezca distinto. Luego, ¿qué más hemos metido? Población, dirección, población, ¿qué más? Provincia, de verdad. Pues esto, los dos cuadros. Un rectángulo, aquí la foto, la foto rectángulo. Contra alguno, por mucho que le ponga, no lo haces bajo uno. Por mucho que ha restado el problema, no lo haces. En el pie, que hemos puesto botones, pasos de rectángulo, los rectángulos son totalmente inactivos. Vale, no hacen nada. Pero bueno está, para que quede bonito. Vale. ¿Qué más le puedo meter? Aquí. En la foto. Imaginad lo que me ha seguido la página web. En el Facebook. Que me la vayas a hacer. Meterle el enlace aquí. O es del alumno. O enlace de Facebook. Que yo le dé y me salga. Ah, a mí me están invitando últimamente. ¿Quién me sale? Me sale David. Me sale... ¿Quién más me sale? ¿Quién más me sale? En Facebook. En Facebook. A mí me da miedo. A mí me da miedo. O sea que... ¿Quién más qué? Hombre, porque ellos no saben que yo... Que yo... Que yo... Que yo... Estoy por aquí. Quiero decir, saben que conozcan a quien, conozcan a otros cuantos. Venga a estirar el enfoque. Un, dos, tres. Y te sale David. Te sale Salvi. En dentro de las clases. Sí. Alguien me está persiguiendo. ¿Qué más? Pues estoy aquí. Rectángulo. Hipervínculo. Está todo junto. Está todo junto. Está todo junto. ¿Te acordáis, no? Te acordáis. Te acordáis. ¿No lo sacamos juntos? Los gastamos juntos. ¿Cómo lo sacamos juntos? Ya está junto, ¿ok? No lo sacamos juntos. El de la web pondrime esa. Si no ha sido el de... Estiramos de Tor. Amor de ahí, ¿podrían meter sitio en su casa? Lo mismo. Vale, la falta de los... Vale, la falta de los... Vale, la falta de los... ¿No? Bueno... Y... Estuviste aquí o no. ¿Ustedes querían, pues? El de... El de... Yo no lo acuerdo. A mala, la mala. Vaya, tiene que... Coge apuntes y eso. A ver, pendrive, pero yo no lo puedo hacer. Otro día voy a hacer tutorial. Lo hago acá y estoy muy bien. El tutorial le hace con voz latina, ¿sabes? ¿Con qué? Con voz latina. ¿Cómo con voz latina? Como con voz latina. Como con voz latina. No, no es un vídeo. No es un vídeo, chamaco. No, es mí. Claro, es un vídeo, sí. Ya estábamos los proyectinos. Ahora lo partan del tángulo y ya lo voy a decir. Bueno, ya no creo que se me ocurra el día. Pobreo. Y lo de internet, que me sale con el mensaje. Esto no me sale. ¿Eh? Vamos a hacer nada. Vamos a hacer nada.